Hola amigos, hola amigas, bienvenidos, bienvenidos a Espíritu del Viajero. Nos vamos al kiosco. Nos vamos al kiosco de Víctor porque llegó la luneta del Fiat. La luneta. Hola, saludos a todos los amigos que siguen coleccionando, más bien dicho, armando el Fiat 600D. Sobre todo los amigos del Perú que me han escrito nuevamente ahí, van en el fascículo 3 al parecer, en el Perú. Así que ánimo y fuerza nomás, sigan coleccionándolo porque es una gran, gran maqueta. Así que aquí venimos a ver si Víctor ya está trabajando, si no esperamos porque son las 9 de la mañana. Allá está el kiosco, el mítico kiosco. Ahí llegó. Está laburando ya. Está laburando. Parece que hay gente laburando acá. ¿Cómo estás, Leon? Bien, bien. ¿Y usted cómo ha estado? Aquí estamos. Recién parece... Sí, vine a tomar desayuno. ¿Viene a tomar desayuno? ¿Cómo es eso? ¿Qué está pasando, hermano? ¡Horrible! Nueva colección. Un libro por 2.990, siempre al principio sale un poquito más barato, ¿cierto? Avengers. De Marvel. 60 artículos. Uy, tapa duro, todo. Uy, bien, ¿eh? Muy, muy bonita esta colección. Este es el primero. ¿Sale semanal o quincenal? ¿Quincenal? Los primeros quince números. Los primeros cinco números. Los primeros cinco números son cada quince días. Y después semanal. Mira. Preciosura de colección que llegó. Así es. Seguimos esperando el 2 del bus que fuera de Emeralda. ¿No ha llegado todavía? Muy, muy bueno. Y te habrá llegado el... Venimos a interrumpirlo aquí. Mi colega está empezando a ordenar todo acá. ¿Viene? Y 87. Noventa y... Noventa y... Noventa y seis... Noventa y siete. Y noventa y siete. ¿Qué es? La luneta... Y los laterales. Buena. Espectacular. Nos llevamos dos. Noventa y siete y noventa y seis. Yo estaba perdido. Pensaba que el 96 era la luneta. Pero hoy me pediste otra luneta más. No hay más. Se acabó. Se cagamos. Ya. Ya, le vamos a pedir por el... Ya no hay. Sí, también por la página hay algunos números que no hay. Pero miren, chiquillos. Ya tenemos 96 y 97 del Fiat 600 que corresponden. Y lo vamos a colocar. Corresponden a... Bueno, primero los laterales. Los vidrios laterales, ¿cierto? Y la luneta. Así que nos vamos al tiro, a la casa, a instalarlos. Saludos, amigos. Desde acá, desde Concepción, Rengo, entre Avenida O'Higgins y San Martín. El kiosco de nuestro amigo Víctor que nos tenía guardado gracias a nuestros fascículos. Chau, 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 chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.